hola gente fernando soy otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y en este caso tengo algo bastante interesante esto es una glock de aire comprimido específicamente es una glock 19 de aire comprimido y está hecha bajo licencia de glock o sea esto es algo que glock autoriza para que hagan no pide que hagan una arma un arma de aire comprimido a la firma alemana humarex si y esto tiene varias ventajas tiene la posibilidad de primero esto de lo que estoy diciendo es bajo licencia de glock está muy bien logrado todos los detalles si como si fuera una pistola glock de verdad si consigo que haga foco ahí pero si está bastante bastante similar lamentablemente no tengo una glock 19 como para compararla si tengo una glock 17 para compararla y no sé si se aprecia bien en la cámara es bastante parecido obviamente esta es una glock de cuarta generación glock 17 de cuarta generación y esta es una replica lo que sería una glock 19 de tercera generación así que esa sería una diferencia pero después si vos te fijas los acabados es muy es muy parecido de hecho las miras que tiene yo se las cambió las mías pero las miras de la glock 19 de aire comprimido en realidad es aire de s o dos usa cartuchos de aire comprimido pero son iguales iguales esta es la mira que tendrías en la glock de verdad la mía se la cambió por unas de tritio que se ven en la oscuridad pero así sería como tendrías la glock cuáles son las ventajas de algo como esto primero es que es mucho más económico obviamente que comprarte una pistola glock de verdad después cuestiones legales obviamente tener un arma de fuego de verdad una 9 milímetros es un poco más difícil que tener una de aire comprimido esta en la mayoría de los países y voy a dejar como siempre los links abajo de amazon el que lo pueda comprar pero es mucho más fácil de comprar este tipo de cosas al mismo tiempo es algo que yo aconsejo bastante por un par de motivos primero es algo que te permite practicar desde tu casa si tenés un poco de lugar te pones un par de blanquitos y estás practicando con algo que es muy similar a lo que sería la glock de verdad entonces la anatomía del arma la posición de las manos todo esto que estás haciendo repetir los mismos movimientos que harías con la glock de verdad la memoria muscular es básicamente la misma usas hasta tu misma funda ojo es un poquitito más ancha que la glock 19 de verdad y en algunas fundas dependiendo de qué tan ajustadas son puede ser que te dé algún inconveniente y no entre del todo así que cuidado con eso pero algunas fundas entra en algunas un poco más angostas no tanto después incluso hasta los accesorios le puedes poner una linterna la linterna que va para la glock de verdad también te funciona acá esta es la ventaja de tener hecho algo bajo licencia no que está muy bien conseguido tenés distintas versiones de las glock de humarex en el mercado tenés de 4.5 que disparan estas bolitas metálicas si tenés las que serían de airsoft que disparan las bolitas de 6 milímetros de plástico generalmente amarillo y a veces hasta tiene hasta una acción en la corredera esta no tiene acción en la corredera a mí lo que me interesa más es la memoria muscular de mover el dedo y saber qué más o menos donde estoy apuntando estoy repitiendo lo mismo que aplicaría a la pistola de verdad de vuelta ventaja no me tengo que ir al polígono lo puedo hacer acá de mi casa por ejemplo en esta época de cuarentena esto es algo que vengo usando para un poco practicar y después también está otra realidad estas bolitas son bastante más económicos que estas bolitas de 9 milímetros estas son bastante más caras y vos puedes recargar puedes hacer un montón de cosas pero no se compara con esto esto es súper económico lo otro no tanto después en cuanto al cargador tiene un cargador que es de 15 disparos igual que el cargador de la glock de verdad 19 en temas bueno en redes 16 que sería la capacidad real de la glock la glock tendría 15 en el cargador y uno en la recámara y vos tenés 16 total acá en el cargador se dispara semi automático doble acción igual bueno la safe action que es como una doble acción un poco rara de la glock pero es lo mismo que tenés acá no tenés ningún seguro externo de hecho el único seguro externo que tenés es exactamente el mismo que tenés en la glock que es el que está en el disparador tenés que presionar acá y recién ahí puedes disparar así que es todo igual te permite practicar como si fuera la glock de verdad así que vamos a probarla esta vez si podemos usarla por suerte así que vamos a mostrar cómo se usaría esto la potencia para el que estaba preguntándose el peso también es muy parecido la potencia son tres jugos de potencia no es mucho si es suficiente para quizás alguna rata un pajarito muy pequeño alguna cosa así pero no es un arma para cazar si querés hacer un poco de control de plaga alguna alguna alimaña muy pequeña esto puede ser que lo que lo mate de hecho sí sé que lo mata un roedor muy chiquito pero no es lo más aconsejable si querés hacer ese tipo si querés caza menor o control de plaga más en serio lo aconsejable sería una carabina de aire comprimido con más potencia pero digamos la verdad también esto es capaz de hacerlo lo que haces es tenés estas capsulitas de aire comprimido co2 de 12 gramos las pones ahí y ya te viene la pieza en la parte trasera del grip para ir ajustando lo que tienes que hacer es lo vas ajustando lentamente y esto para muchos chicos me preguntan mirada fernando a mí me gusta el tema las armas pero no no tengo edad ahí en el último momento le das bastante fuerte para que no pierda el aire pero no tengo la edad para comprar un arma bueno con esto vas a estar practicando algo que sea bastante parecido ya el arma tiene el gas para poder funcionar ahora lo que hacemos es cargar la munición si estoy usando estos dos débiles que son como unas bolitas metálicas que se desintegran cuando chocan están buenas para que minimice los rebotes ojo es un arma de aire comprimido sea arma de verdad si es eso quiere decir que tenés que andar con cuidado en cuanto a si se carga esta manera se lleva para atrás tiene un resorte citó lo llevas para atrás y ahí vas llenando por ese orificio es un arma de aire comprimido verdad esto es muy peligroso para el tema de los ojos si bien desde ya al no ser un arma de fuego no tiene el mismo grado de peligrosidad que un arma de verdad una 9 milímetros pero esto muy tranquilamente te puede sacar un ojo así que mucho cuidado con esto a la hora de usarlo así ahí ya está bajas un poco el muelle y ya tenés el cargador listo y lo insertas acá hay un modelo que usa las cápsulas de aire y la munición todo en el mismo es un cargador más parecido todavía ese modelo quizás me gusta un poquito más si lo encuentro lo pongo abajo pero ya estamos listos ahora sí podemos ir a probarla como ven se complica un poco disparar a través de la cámara pero quería darles una idea de qué sería lo que verían ustedes si lo estuvieran usando obviamente si hace las cosas bien es bastante más sencillo no es una pistola de aire comprimido que tenga mucha precisión el cañón no no es estriado pero lo que vieron recién pura exclusivamente cuestión mía porque si lo estuvieras haciendo disparando bien sin intentar apuntar a través de una cámara los los blanquitos esos es mucho más fácil de abatirlos es algo que hago que hago seguido es muy divertido pero bueno quería que tengan esa impresión gente espero que haya gustado el vídeo esta es una pistolita de aire comprimido que recomiendo el manual de supervivencia urbana justamente por el motivo que acabo de explicar es una manera económica fácil y sin complicaciones de practicar con lo que puede ser un arma de verdad en cuanto a la forma en la cual vas a hacer el grip que va a estar apuntando la memoria muscular nos vemos en la próxima tengan un muy buen día